Y la Asociación de Pacientes Renales, Sendero de Vida, calificó como falsas las promesas realizadas por el gobierno de actualizar el catálogo de prestación de servicios de la seguridad social. El presidente de la asociación consideró que esta situación es un atropello que se comete contra pacientes con enfermedades de alto costo. Que el Estado está en la obligación de protegernos como pacientes, como entes sociales que somos, de asumir nuestra defensa, de suministrar los medicamentos que necesitamos. Castillo realizó las declaraciones previas al inicio del taller Derechos de los Pacientes, Seguridad Social y Desafíos como parte de las actividades del Día Mundial del Riñón.